Quiero agradecer en nombre del Gobierno a los parlamentarios por su apoyo mayoritario al nuevo ingreso familiar de emergencia. Y también, como Gobierno, un nuevo desafío para poder llegar al máximo de familias posibles que hoy día tanto necesitan el apoyo para poder enfrentar las situaciones complejas en materia sanitaria, pero principalmente por la falta de recursos en cada uno de sus hogares. El desafío es grande, pero vamos a poder llegar en pocos días más con una cuota distinta en materia de ingreso familiar de emergencia, con mayor cantidad de recursos y a mayor cantidad de gente. Lo mismo en julio y lo mismo en agosto. Así que el llamado es a conocer este ingreso familiar de emergencia y quienes no han hecho contacto todavía ni han hecho su solicitud, lo hagan desde ya en ingresodeemergencia.cl o en cualquiera de nuestras páginas y redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social o del Gobierno de Chile.